El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirma que en México es muy probable que una mujer sea la primera presidenta de este país. El diplomático destacó que hace 61 años las mujeres no tenían derecho al voto y ahora ya cuentan con la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y próximamente una mujer gobernará este país. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Arabia Saudí y el próximo viernes visitará Israel. Dani Alves no saldrá de la cárcel tras no conseguir reunir el millón de euros de la fianza. El padre de Neymar se encargaría de reunir la millonaria cifra para que el brasileño saliera cuanto antes. No obstante, la hora límite fijada por el tribunal eran las 14.30 horas y no se consiguió el dinero. Sin embargo, se prevé que mañana podría salir del centro penitenciario. El actor Rubén Cerda fue operado en emergencia de una hernia inguinal y de la vesícula. Se recupera de forma favorable.